¿Qué tal? Cordial saludo. La producción de ropa es una de las labores más intensivas en consumo de energía y agua. Solamente la fabricación de un traje chaqueta-pantalón consume aproximadamente 5.550 litros de agua. En Colombia, la conciencia frente a la ardua destrucción del planeta llevó a crear la iniciativa Club Moda Sostenible, el primer centro reciclaje textil del país. Pensado para que ustedes, los ciudadanos, tengan un lugar para hacer su reciclaje correctamente. Y es que solo un jean de los que usamos a diario necesita más de 7 litros de agua y 15 retazos de tela. Por este motivo, la industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global. Cuando llega al botadero, se contamina con orgánicos, con químicos y otros productos y se vuelve una bomba de gases de efecto invernadero que dura hasta 200 años. Quien visite la fundación puede comprar ropa de otras fundaciones, hacer trueques y donar prendas a comunidades vulnerables, aportando asimismo al cuidado ambiental. Es muy buena la idea, es buena actividad, tanto como para renovar energías, para ver nuevos estilos, también para retarse en uno mismo. Una iniciativa que busca disminuir la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente. Sean conscientes de que todo lo que compran contamina y si reciclan ayudan al planeta.